¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted ha visto las películas Armagedón o Impacto Profundo, entenderá la preocupación que causó en algunos astrónomos lo que le voy a contar el día de hoy. La idea de que un objeto celeste grande le pegue a la Tierra y produzca un daño catastrófico era absurda por allá de la década de los 70s o los 80s. Se consideraba que la probabilidad de que eso pudiera ocurrir era ridículamente baja. Claro está, al poco tiempo y gracias al desarrollo tecnológico, empezamos primero a fijarnos con más detalle en la superficie de los planetas que empezamos a observar con gran precisión gracias al desarrollo de nuevas ondas automáticas. Empezamos a ver las imágenes de alta resolución de la superficie de Mercurio, de Marte, de los satélites de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e incluso gracias a sistemas de radar como el que llevaba la sonda Magallanes en la superficie de Venus. Empezamos a ver muchos cráteres. Los geólogos empezaron a reconocer cráteres de impacto en nuestro planeta que habían pasado desapercibidos antes y bueno, gracias al desarrollo de nuevas técnicas de observación empezó a quedar claro que los objetos celestes que tienen potencial para pegarle a la Tierra son más abundantes de los que creíamos. También gracias al desarrollo de los satélites que sirven para verificar el cumplimiento de los tratados sobre desarrollo y uso de armas nucleares fue posible darse cuenta del verdadero peligro que enfrentamos. Estos satélites están diseñados para detectar detonaciones potentes en la atmósfera y resulta que al principio esto era clasificado. Más o menos cada dos veces por año ocurre el equivalente a una explosión parecida a la que destruyó a Hiroshima en la atmósfera terrestre como consecuencia de la entrada de un gran meteorito que explote en la alta atmósfera. Un meteorito un poco más grande podría llegar al suelo y causar un daño vastísimo. Esto, el trabajo de varios investigadores entre ellos el matrimonio Shoemaker hemos hablado de ellos destaca particularmente el trabajo de los Shoemaker empezó a dejar claro que el riesgo extraterrestre era real. Y bueno, esto se hizo todavía más patente ya a finales del siglo cuando un gran cometa el cometa Shoemaker-Levi 9 al pasar cerca de Júpiter se rompió en muchos pedazos y en la siguiente vuelta alrededor del Sol cada uno de esos pedazos le pegó a Júpiter y en cada uno de esos impactos liberó mucha más energía que todas las armas nucleares que han sido diseñadas o construidas jamás. Los astrónomos vieron en sus telescopios las huellas imborrables cuando menos en sus mentes de explosiones mucho más violentas que cualquier cosa que podría no solamente producir sino soñar el ser humano. Y fue entonces cuando nos empezó a quedar claro que el riesgo extraterrestre es real. Y desde entonces se han desarrollado varios esfuerzos para establecer instituciones y mecanismos dedicados a la detección de objetos celestes que podrían pegarnos. Esto no es posible en todos los casos. Algunos objetos por ejemplo los cometas pueden caer hacia el centro del sistema solar en cuestión de pocos meses y son tan grandes que el saber que nos va que alguno de ellos nos va a pegar no sirve de nada. En la actualidad no tenemos tecnología real para destruir o desviar una cometa realmente grande. Por ejemplo el cometa de Halley tiene como 16 kilómetros una cosa así de diámetro y hay cometas más grandes. Si usted pretende utilizar armas termonucleares en un cometa lo más probable es que lo rompen pedazos y lo que consiga es el equivalente a una descarga de escopeta. el daño en el planeta sería igual o peor en ese caso que en el caso de un impacto sólido en un lugar definido. Los cometas se encuentran normalmente más allá de la órbita de Neptuno en órbitas muy muy estables. hay motivos colisiones el lento acercamiento de alguna estrella con el paso de miles de años cuya gravedad pueda distorsionar poco a poco la órbita de un cometa hay miles de cosas que pueden hacer que cualquiera de los millones y millones de cometas que hay más allá de la órbita de Neptuno y que son resultado de la de la condensación de lo que quedó de la nube que formó el sistema solar hay miles de causas repito que pueden hacer que se salga de órbita una de esas cosas y caiga hacia el centro en cuestión de pocos meses llega al centro del sistema solar no hay tiempo suficiente para hacer realmente nada pero el hecho es que la mayoría de los impactos que ha sufrido nuestro planeta vienen de un lugar más cercano vienen del mundo de los asteroides la mayoría de los asteroides los encuentra usted entre Marte y Júpiter y cada vez es más claro que son el resultado de la destrucción de un objeto un poco más grande que Marte esto ocurrió quizá unos 100 millones de años después de que se formó el sistema solar es decir cuando el sistema solar estaba nuevecito ni vida había casi con seguridad la mayor parte de los de los restos de este objeto siguen en órbita entre Marte y Júpiter por distintos motivos el jugueteo gravitatorio entre Júpiter y el Sol el acercamiento de dos de estos objetos lo que usted quiera algunos de ellos se salen de órbita al igual que pasa con los cometas y entran en una órbita que los hace cruzar la de la Tierra el proceso es mucho más lento la velocidad con la que pueden impactar a nuestro planeta estos objetos es menor que la de un cometa el impacto la velocidad de impacto de un cometa contra la superficie de la Tierra puede ser dependiendo del ángulo de la colisión hasta de unos 70 kilómetros por segundo que es devastador la velocidad de impacto de un asteroide típico es como de 6 kilómetros por segundo normalmente los asteroides y la Tierra giran alrededor del Sol en la misma dirección general y el asteroide literalmente tiene que alcanzar a la Tierra para pegarle y es por eso que la velocidad de impacto es relativamente baja y esto por cierto es muy importante para nosotros porque recuerde usted la fórmula que sirve para calcular la energía de movimiento que tiene un objeto la fórmula de la energía cinética si usted duplica la velocidad con la que se mueve un objeto la energía de movimiento crece cuatro veces si aumenta un poco la velocidad de un objeto su energía aumenta mucho y cuando un objeto que se mueve a varios kilómetros por segundo pega contra otro toda la energía de movimiento se convierte de golpe en calor si usted hace algunos cálculos se dará cuenta que incluso un objeto del tamaño de una persona que se mueve a seis kilómetros por segundo si golpeara de seco de lleno en seco contra una superficie sólida por ejemplo si un astronauta golpeara contra la superficie de la luna seis kilómetros por segundo la energía liberada por el impacto en pocas palabras haría que el cuerpo del astronauta se rompiera en átomos individuales y que los átomos individuales perdieran sus electrones para decirlo de otra manera produciría el equivalente a una pequeña explosión atómica el impacto de un objeto del tamaño de una catedral de un estadio de fútbol o de una ciudad incluso a seis kilómetros por segundo que es una velocidad relativamente baja produciría una detonación fabulosa el impacto de un objeto que se mueve a setenta kilómetros por segundo y que tuviera una dimensión así acaba con la vida en la tierra cuando menos con la vida multicelular existen entonces muchos motivos para para preocuparse de un posible impacto y los primeros sospechosos son los asteroides la mayoría de los asteroides le decía giran alrededor del sol entre Marte y Júpiter pero hay algunos que tienen órbitas que los ponen en riesgo de golpear a la tierra en realidad el sistema solar está lleno de asteroides la mayoría están entre Marte y Júpiter pero no todos los asteroides se pueden detectar con relativa facilidad con telescopios no muy grandes gracias a los sistemas electrónicos modernos antes para tomar una fotografía celeste había que poner un trozo de película en el lugar apropiado en el telescopio guiar la imagen y exponer la película por varios minutos o incluso horas luego había que sacar la película y llevarla a revelar era trabajo sí divertido pero bastante latoso en la actualidad con los sistemas electrónicos usted puede apuntar un telescopio y tomar una imagen de alta calidad del cielo en pocos segundos que antes le habría tomado muchos minutos de exposición con una película fotográfica e incluso puede usted alimentar esa imagen a una computadora que no tiene que ser una máquina grande con un sistema de inteligencia artificial que detecta asteroides ¿cómo detecta un asteroide? toma dos fotografías del mismo lugar del cielo y compara las dos imágenes si una estrellita parece moverse significa que esa estrellita es en realidad un objeto relativamente cercano que está o en órbita de la Tierra o en órbita alrededor del Sol el análisis detallado de esas imágenes y el uso de una tecnología que nació en el siglo XIX que en su momento le mencioné le permite a usted determinar con gran precisión la órbita de ese objeto usted alimenta eso a una computadora con el programa apropiado y la computadora puede estimar cuál es la probabilidad de que ese objeto choque contra la Tierra estos sistemas de vigilancia automática se vienen manejando desde hace ya algunos años y se han ido mejorando por cierto y se lo he mencionado también en otras ocasiones en una excelente novela de ciencia ficción que se llama Encuentro con Rama el autor es Arthur C. Clarke el mismo de 2001 de Ciudad del Espacio se habla de un proyecto así que se llama Space Guard ya existen proyectos equivalentes uno de estos proyectos es operado por la Agencia Espacial Europea se llama el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra por sus siglas en inglés NEOCC tiene un sitio web que además es muy atractivo busque usted en internet los siguientes términos esa E-S-A espacio N-E-O-C-C eso le va a dar la liga a este centro y allí aparecen publicados las noticias de los objetos que se han detectado que podrían pegarle a la Tierra y esto desde luego se está actualizando continuamente el sistema es muy bueno pero no es perfecto y eso nos lleva a la nota del día de hoy hace poco los responsables por este proyecto se llevaron un buen susto detectaron un asteroide que se llama 2022 AE1 los asteroides normalmente tienen un número de catálogo que comienza con el año de su descubrimiento y luego algunas siglas eventualmente cuando los asteroides ya son caracterizados de manera más precisa se les asigna un número y a veces incluso un nombre hay un asteroide que se llama Hidalgo en honor a don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor que fue la persona que inició el movimiento independentista en México 1810 no es el único mexicano celebrado en el cielo por cierto pero bueno el caso es que este asteroide es de detección reciente como lo sabe usted por el nombre 2022 AE1 fue detectado hace poquito lo detectan lo empiezan a seguir y el sistema automático le asigna una escala de menos 1.5 un valor de menos 1.5 en la escala de Palermo ¿qué es esto de la escala de Palermo? es un es un sistema que permite asignarle números de riesgo a un objeto celeste a un objeto celeste que gira alrededor del sol lo que hace este sistema es estimar la posibilidad de impacto con la tierra la energía que podría liberar en caso de impacto y cuál es la probabilidad real de que el objeto nos pegue usted combine esos tres números siguiendo una formulita y le da un numerito si ese numerito es de inferior a menos 2 significa no te preocupes si es menos 3 menos 4 etc los que están entre menos 2 y 0 significa este mejor lo empiezas a seguir de cerca si llega a salir un número positivo en la escala de Palermo entonces si es para preocuparse y si el número es muy positivo no sé si vio las caricaturas del coyote y el corre caminos cuando le iba a caer una piedrota grande al coyote sacaba un paragüitas vaya buscándose un paraguas bueno este asteroide el 2022 AE1 fue seguido por un sistema automático que se llama ASTOD Asteroid Orbit Determination una vez que fue detectado los datos fueron entregados a varias organizaciones por ejemplo hay una cosa que se llama el centro de planetas menores que está en Estados Unidos y también a esta organización que le mencioné de la ESA automáticamente este programa este sistema de evaluación el Asteroid Orbit Determination recibió los datos de la posición de este objeto en el cielo a lo largo de varios días y con eso pudo calcular la órbita y esto sirvió para asignarle el valor de menos 1.5 en la escala de Palermo cuando los responsables de este de este proyecto recibieron ese dato pues inmediatamente voltearon para ver de qué se trataba el administrador actual del NEOCC es un astrónomo que se llama Luca Conversi total inicialmente los datos eran preocupantes todo parecía indicar que existía una probabilidad seria de que este objeto golpeara contra la Tierra el 4 de julio de 2023 un poco más de un año con ese tiempo no se puede hacer nada bueno comprar el paraguas pero fuera de eso nada qué se podría hacer de contar con más tiempo bueno puede usted desde luego lanzar un cohete que tenga en su cabeza un arma nuclear con la idea no de destruir al objeto que nos va a pegar sino de golpearlo con un arma que al explotar lo desvíe un poco si el objeto está muy lejos basta con una pequeña desviación para que el objeto no nos pegue es un poco cuando está usted tirando al blanco si está un metro de distancia del blanco es fácil pegarle si está usted muy lejos el blanco es muy chiquito si usted mueve el rifle de municiones un poquito a la izquierda un poquito a la derecha ya no le pega al blanco mientras más lejos está un objeto realmente peligroso es más fácil desviarlo de varias maneras diferentes uno es de plano lanzando una nave espacial que sea una bola de hierro y que le pegue con gran fuerza acuérdese que hace poco se hizo un experimento de este tipo y se lo narramos lo encuentra usted en nuestras grabaciones la NASA hizo un experimento de este tipo usted puede producir una desviación chiquitita que con el paso del tiempo es suficiente para evitar que el objeto nos pegue esa es la primera alternativa viable otra es aventarle un objeto que tenga una cabeza nuclear otra otra forma menos cavernícola consiste en lanzar una nave espacial más o menos grandecita como las que ya sabemos hacer una nave automática y la pone la hace maniobrar para que quede a un lado de este objeto lo lanza en un cohete especial que en pocos meses coloque a esta nave muy cerca del objeto que sabemos que dentro de 10 años nos va a pegar la nave va a estar siempre maniobrando para estar cerca de ese objeto y siempre en la misma posición esta nave va a generar un campo gravitatorio chiquitito pero constante que va a estar jalando al asteroide siempre en la misma dirección si usted maniobra la nave para que se quede siempre en el mismo lugar usted le va a estar dando un jaloncito chiquitito pero continuo al asteroide y con el paso de varios años eso es suficiente para desviarlo no hay que romper nada no hay que hacer explotar nada no hay que portarse como como un un bárbaro ni siquiera tiene que que hacer ruido pues excepto el ruido que hace el cohete al despegar un asteroide que está por pegarnos en un año o año y medio no se le puede hacer nada nada práctico puede usted intentar el lanzamiento de un arma nuclear un cohete con arma nuclear a lo mejor la explosión del arma nuclear logra producir la desviación suficiente pero sabemos que muchos asteroides tienen una estructura suave entonces lo más probable es que la explosión arranque un pedazo del asteroide pero no lo desvíe y el pedazo que queda el que nos va a pegar nos va a pegar de todas maneras y además va a estar cargado con radioactividad entonces realmente los responsables por este proyecto se asustaron dijeron a ver este objeto tiene una probabilidad que ya empieza a ser preocupante de que nos pegue en un año si es cierto no vamos a poder hacer nada al respecto más que dar el aviso lo que siguió ilustra las limitaciones de de esta tecnología que se pueden mejorar utilizando otras mañas para poder calcular una órbita más exacta de este objeto y poder decidir si realmente nos iba a pegar o no en julio de 2023 era necesario tomar fotografías precisas a lo largo de varias noches con un telescopio relativamente pequeño un telescopio que se encuentra en un observatorio español en Calar Alto es un tipo peculiar de telescopio que nada más sirve para tomar fotos se llama cámara Schmidt en Calar Alto hay una cámara Schmidt de 80 centímetros que es una de las más grandes que hay hasta donde yo sé la más grande está en el observatorio de Monte Palomar y es un poquito más grande y con esta cámara Schmidt la idea era tomar fotografías muy precisas del asteroide a lo largo de varios días y poder calcular mejor la órbita pero no se pudo porque había luna llena así que en lo que la luna se quitó del camino en lo que la luna se quitó del área cercana al asteroide no fue posible tomar fotografías esto duró una semana entre el 12 y el 19 de enero de este año por fin cuando la luna ya se quitó de la zona y fue posible tomar las primeras fotografías del asteroide el asteroide ya no se encontraba donde los astrónomos esperaban ellos dijeron mira ahorita la luna va a estar aquí molestándonos durante 5 días vamos a hacer cálculos si de veras este objeto nos va a pegar entonces dentro de 5 días cuando la luna se quite lo vamos a encontrar en este puntito del cielo si no lo encontramos allí es porque su órbita es diferente y significa que no nos va a pegar y para tranquilidad de todos cuando por fin apuntaron el telescopio en esa dirección el asteroide no estaba aquí sino acá el asteroide parece que va a pasar más o menos a unos 10 millones de kilómetros de distancia de la tierra es decir como 20 veces la distancia entre la tierra y la luna bastaría una pequeñísima desviación en la dirección apropiada para que nos pegue pero bueno no hay nada que lo vaya a desviar así que este asteroide no nos va a pegar pero lo cierto es que por primera vez en la historia de los sistemas de patrullaje existió por unos cuantos días la seria preocupación de que a la tierra le iba a pegar un objeto grande esta tecnología se puede mejorar de muchas maneras claro que sí por ejemplo lanzando telescopios automáticos pequeños nada caros más allá de la luna para que puedan hacer este seguimiento de asteroides con gran precisión sin que la luna les estorbe se pueden mejorar los sistemas de cómputo se pueden incorporar más telescopios en estos proyectos en un telescopio terrestre usted solamente puede ver una fracción del firmamento aproximadamente la mitad del firmamento si quiere observar con claridad cualquier punto del cielo en cualquier momento del día y en cualquier momento del año necesita usted una red de telescopios en el hemisferio norte y en el hemisferio sur que se dediquen únicamente a esa labor y se está trabajando en eso ya existen varios telescopios que participan de manera automática en este asunto de buscar asteroides que nos podrían pegar pero todavía no hay suficientes ahora este sistema serviría de muy poco si no desarrollamos la tecnología para desviar asteroides ya se hicieron las primeras pruebas le digo hace poco platicamos de una prueba que hizo la NASA y se están haciendo otras más lo que es claro es que en los próximos tres o cinco años podríamos llegar a desarrollar ya de manera efectiva el primer sistema razonablemente complejo de completo perdón de patrullaje del cielo que nos permitiría detectar con tiempo suficiente en la mayoría de los casos a un asteroide que podría pegarnos y este sistema podría estar complementado por un sistema de naves espaciales que se podrían ensamblar y lanzar rápidamente que podrían desviar a estos objetos en esta década y por primera vez en la historia la vida de la tierra dejaría de ser víctima de estos impactos extraterrestres como lo fue desde su origen hasta este momento simplemente recuerde que nada más en la era de los dinosaurios hubo como cuatro o cinco impactos de meteorito gigantes muy violentos que produjeron cambios muy importantes y el último produjo una extinción masiva brutal esto ha sucedido muchas veces a lo largo de toda la historia de la vida y en esta década por primera vez en la historia de toda la tierra la vida podría responder por primera vez de manera efectiva a estas amenazas interplanetarias gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicadorpatrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre Twitter Enrique-Bajo Gannem y en Facebook Enrique Gannem Sitio Oficial El Explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias El Explicador y Enrique Gannem